La noticia de la protesta que realizan algunos comerciantes del sector del centro de Bogotá, San Victorino, San Andrésito, San José y El Restrepo, están protestando por la entrada de mercancía china a Colombia. Freddy Garra con los detalles, buenos días. Mire Aníbal, quiero mostrarle todas las personas que ya han llegado a este sitio para marchar hasta el Consejo de Bogotá y solicitarle al gobierno distrital y al gobierno nacional más protección al comercio nacional. Mire, tenemos unas cifras interesantes que las vamos a compartir con ustedes. 6.000 millones han sido incautados en confección en tan solo tres meses. El año pasado se han decomisado, se decomisaron 165.327 unidades equivalentes a 6.000 millones en mercancía de confecciones. Mire, hay varias personas que están llegando acá solicitando que estén más pendientes del contrabando y que apoyen la compra nacional. Muy buenos días. Bueno, comienza la marcha. Ustedes van a solicitar al gobierno distrital, ¿qué? Que nos apoyen con la industria colombiana, porque estamos demasiado ya quebrados y las ventas no van demasiado, el 90% ya bajaron las ventas. Bueno, van a llegar hasta el Consejo de Bogotá ellos, va a haber un debate del Consejo Político, lo que nos mencionan allí en el Consejo de Bogotá y va a haber también un mini madrugón dentro del Consejo, que también estaremos desde allí, donde protestarán y le solicitarán al gobierno distrital que los apoyen y los protegen. Vamos a seguir hablando aquí con las personas que siguen llegando. Bueno, llegan, van a protestar pacíficamente por dónde van a ir y cuál es la solicitud que ustedes le hacen al gobierno distrital. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta lucha que la necesitamos, ¿verdad? Tenemos desde Dios, vamos por toda la décima, vamos por toda la venta y seis hasta el Consejo. ¿Y la solicitud cuál es? Estamos muriendo, el mercado colombiano está muriendo realmente, totalmente por la llegada de los asiáticos acá a Colombia. Perfecto, eso es la solicitud que se le va a hacer y ahí ya varios maniquistas nos van a llevar hacia allá, van a llevar todo lo que se puede observar. Ustedes van a estar con esto en el camino, acuérdense, para las personas que van a salir, ojo, la décima hacia el norte va a estar cerrada unos minutos, bajan por toda la veintiséis hasta el Consejo de Bogotá para que tomen vías alternas, porque el tráfico se va a ver un poco alterado por esta marcha hacia el Consejo de Bogotá para que estén más pendientes. Pues, vamos a seguir aquí mirando que también están colocándose las personas sombrillas, porque según ellos, con estas sombrillas está lloviendo mercado de otras ciudades, de otros países, y los están perjudicando. Mire, respetémonos y no compremos los mercados, apoyemos la industria colombiana. Vamos a hablar acá rápidamente con las personas que están aquí. Bueno, la veo muy nacional, aquí con las banderas de Colombia, ¿y cuál es la solicitud que ustedes le hacen al gobierno nacional y al distrito? Hasta donde nos ha llamado el señor Santos, pues que estamos defendiendo nuestra industria nacional, ya que este comercio nos está perjudicando muchísimo para nuestras confecciones, para nuestras ventas de ropa en general. Perfecto, güeyo. Esa es la solicitud que se están haciendo, y pues vamos a acompañarlos y vamos a estar en el Consejo mirando este gran protesta que están haciendo los comerciantes y donde van a hacer un madrugón allí para protestar pacíficamente y para que los líderes que están en el Consejo, en el gobierno nacional, en el distrito, los escuchen. Bueno, nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta marcha y recordamos a los ciudadanos que no han salido y que van a coger vías como la décima, la veintiséis, estén muy atentos porque van a estar un poco complicado el tráfico de la capital del país. Vuelvo con ustedes de Río Bogotá, que sí les responden a la ciudad. Pues estaremos muy pendientes, Freddy, de esta movilización por parte de los comerciantes de San Victorino. También estamos pendientes de cuáles son las vías que van a usar para llegar hasta su destino final, para contarle a nuestros televidentes, para que eviten esos lugares y haya la menor congestión vehicular posible en esa zona. Gracias por este primer informe.